Esta es mi respuesta en general, las estrategias para garantizar el abasto. No voy a señalar algo, excepto una cosa, efectivamente, y si hubiera tiempo en la segunda, les diría desde mi punto de vista las razones para las cuales ese desabasto que veíamos como que no lo iba a haber, no existe y son cuatro o cinco razones que por tiempo… Es que compré mi reloj en Inglaterra, pero desde luego por razones o por escrito se los haría saber porque sí es algo que no debemos dejar un solo día de atender.